Los Chapulineros de Oaxaca ligaron su segunda victoria el día de ayer, ahora jugando como local en Whiskey Lucan, Estado de México, en partido correspondiente a la jornada 6 de la segunda división Premier. En punto del mediodía, los Chapulineros recibían al segundo lugar de su sector, los Coyotes de Tlaxcala, quienes entre otras cosas, llegaban a este partido como el equipo más goleador del grupo 3, para enfrentar a una de las mejores defensas. Ya en el terreno de juego, el Capi Ayala mandó a un once muy parecido a lo que fueran los partidos anteriores, con la novedad de que regresaba a la titularidad Orlando González. En el partido las opciones fueron muy pocas, y con el buen accionar del arquero Chapulineros, los ataques de la escuadra de Tlaxcala no pudieron mover el marcador. Para la segunda mitad, llegaron los movimientos de los dos equipos, buscando hacer daño, ya que poco a poco se notó que el encuentro sería de un solo gol. Como ya se ha hecho una costumbre, el Capi Ayala mandó a la cancha al nigeriano Fredio Gangang, cambio que a la postre le resultaría a los oaxaqueños, ya que al minuto 37 de la parte complementaria, el extranjero aprovechó un remate de Omar Rosas, el cual pegó en el poste y en el rebote, contrarremató para mandar el balón al fondo de las redes. 1 por 0 terminó el partido a favor de unos chapulineros de Oaxaca, que de a poco se han ido afianzando en este clausura 2016, y ahora con 10 unidades, se colocan en la sexta posición de su grupo, y desde este lunes se prepararán para su próxima visita, en la que enfrentarán a Interplaya del Carmen, tercer lugar del sector 3. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.